Desde la mañana del jueves hasta la de este viernes, la actividad en los grupos de auxilio ha sido mínima. Solo tuvieron seis llamados para atender incidentes, de los cuales solo se reportaron daños materiales. El segundo oficial de bomberos, Antonio Arcos Pérez, dio a conocer que la corporación solo recibió cuatro llamados de ayuda. Los de mayor urgencia fueron atendidos por la subestación norte, los fuegos incipientes, en una rosticería y en una panadería. De un incidente tenemos dos incendios de casa, uno que son de la Colonia Revolución, uno en la Avenida México, en un restaurante, y uno en la misma Colonia Revolución, pero cuando estaba trabajando en la polla, la pipa ahí con la otra del restaurante, se suscitó otro incendio en una panadería, y pues eso fue lo que también se apoyó ahí en ese mismo momento, para que no pasara a mayores. El radiooperador de la Cruz Roja, Tomás Lucio Cepeda, explicó que durante la celebración de la Navidad, la delegación Jalapa de la Benemelita Institución atendió dos servicios de auxilio, aunque no de gravedad. Estuvo realmente tranquilo, dos servicios tuvimos durante la noche, a la hora que yo recibí a las siete de la mañana, se puede decir que de diez de la noche en adelante, hasta las siete de la mañana fueron dos servicios nada más. Lo importante es que si bien permanecen guardias de 24 horas los siete días de la semana, el que se presenten pocos incidentes es un hecho positivo para todos. Luis Antonio Luna, más noticias.